¿Cómo están amigos televidentes? Tenemos el grato honor de la presencia del alcalde de Santa Rosa, Clemente Bravo, quien estará dialogando con nosotros sobre temas de interés de turismo beneficiosos para el Cantón y también al hermano Cantón de Guaquilla, según lo mencionaba Ingeniero. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias Patricia por darme la oportunidad de estar acá. Un saludo muy especial para todos los televidentes de este prestigioso medio televisivo. Bueno Patricia, sí, nosotros hemos mantenido reuniones con algunas autoridades, como el director nacional de la DAC Luis Carrera, como el señor viceministro de Obras Públicas, Boris Palacios, y últimamente mantuvimos una reunión con el ministro de Turismo, Enrique Ponce. La idea fundamental es de promover la internacionalización del aeropuerto regional de Santa Rosa. El aeropuerto regional es un aeropuerto que nace con un proyecto de desarrollo e integración fronteriza, más que para transporte de pasajeros, para transporte de carga. Entonces esto es importante tenerlo presente, ya que nosotros podemos captar las mercancías de Suyana, de Talara, de Piura. Nosotros podemos inclusive tener escalas internacionales del norte a sur y viceversa del continente, si nosotros logramos la internacionalización del aeropuerto. Este aeropuerto es un aeropuerto internacional. Este aeropuerto es un aeropuerto más seguro del Ecuador por sus condiciones geográficas, climáticas, topográficas, ambientales, atmosféricas. Es más de eso, este aeropuerto tiene una planta de abastecimiento de combustible. Es decir, las aerolíneas necesitan abastecerse de combustibles con un carro. Mientras menos combustible tienen ellos, más carga pueden llevar. Es como una estación para poder cargar. Así es. Entonces, inclusive hay aerolíneas que ni siquiera llegan a Quito ni a Guayaquil por la saturación. Sobre todo transporte de carga. Llegan a Cali, llegan a Lima y no llegan al Ecuador. Entonces, esta es una alternativa. Lógicamente, esto no es tan fácil. Los monopolios exportadores concentrados en las ciudades más grandes del país no es tan fácil, como te dije, para nosotros, por lo que ellos controlan las exportaciones. Mira, nosotros podemos tranquilamente colocar el camarón más fresco en los mercados internacionales. Nosotros producimos el mejor camarón con el mejor sabor y olor del mundo. Mientras menos tiempo tienes el camarón en el hielo, mucho mejor es. Así que, en ese trabajo nosotros estamos tratando de que este aeropuerto se internacionalice y con esto promueve ese turismo, con esto promueve la inversión pública y privada y puede desarrollarse en algunas áreas. ¿Y de qué forma lo plantean hacer ustedes? ¿Cuál es la estrategia para poder iniciar este proceso? Nosotros le estamos, hemos pedido inclusive con una carta y hemos mantenido estas reuniones con los ministros, es con el único objetivo de que a nosotros, si se dice que el aeropuerto tiene más de 30 mil dólares de déficit mensual, nosotros estamos dispuestos a asumir ese costo siempre y cuando a nosotros nos den la facultad de administrarlo como una empresa pública. De hecho, nosotros ya tenemos la empresa de tránsito, transporte y terminal terrestre y marítimo. Nosotros simplemente le anexamos, es decir, nosotros la empresa ya la tenemos con la internacionalización porque el aeropuerto en este momento no tienes que invertir absolutamente nada. El aeropuerto tiene las condiciones adecuadas, solamente depende de la decisión política, en este caso, del gobierno, que permita que esos inclusive 90 millones de libras que el oro produce y que Santa Rosa, dentro de esa jurisdicción que es el archipiélago, tiene 19 mil hectáreas de camarón, nos permita que nosotros los exportemos, que permita que inclusive el camarón, más del 40% de la producción nacional que sale del oro, se transporta a Guayaquil, se empaque en Guayaquil y se exporta a los mercados internacionales de Guayaquil. Nosotros tranquilamente podemos lograr, podemos lograr, con el puerto marítimo también de acá, es decir, que lo que producimos nosotros mismos lo exportemos, es más, con el transporte de carga, hablando tema del aeropuerto, con el transporte de carga de Suyana, de Talara, de Piura, que inclusive ellos van a Lima, algunos, y son más de 1500 kilómetros, y otros pasan directamente a Guayaquil, que los captemos nosotros. Entonces, tú vas a reactivar la economía porque está dismando a más de 5000 plazos de trabajo que pudiéramos reactivar solamente, solamente con este tipo de decisiones que haga el gobierno. ¿Cómo se beneficia Santa Rosa? ¿Cómo se benefician los cantones aledaños? Bueno, mira, estos proyectos no son simplemente de Santa Rosa. En estos proyectos nos beneficiamos todos los orenses, desconcentramos la economía del país porque casi todo está concentrado. Mira el puerto de Pozorca. ¿No crees que el puerto de Pozorca simplemente lo están construyendo para verlo más bonito, para dar un mejor servicio? Ellos están pensando en llevarse hasta nuestro banano y dejarlo a Puerto Bolívar, al puerto marítimo cautivo para Puerto Cobre. Entonces, mira, nosotros consideramos que con este tipo de proyectos, un proyecto de un aeropuerto, cualquier ciudad del mundo quisiera tener un aeropuerto. Este es un espacio de conectividad para proyectarte y desarrollar comercio, hablar de negocios, hablar de turismo, hablar de empresa, hablar de inversiones. De eso estamos hablando con la internacionalización del aeropuerto. Lógicamente no es tan fácil para nosotros. ¿Qué necesitamos para que este proyecto se dé? ¿Qué es lo que propone usted como autoridad? Lo que nosotros estamos, nos estamos reuniendo con los sectores productivos, nos estamos reuniendo con el señor rector de la universidad, nos estamos reuniendo con los sectores turísticos, hoteleros, pero sí se necesita de un empujón político. Porque nosotros, yo no tengo la misma influencia que tiene de pronto un asambleísta que pasa todo el tiempo en Quito. Que a nosotros se nos sumen, se nos ayuden más allá de las banderas políticas. Tenemos que pensar en potencializar la economía de esta provincia. Tenemos que pensar en dinamizar la economía y generar fuente de trabajo. Ya los ciudadanos estamos cansados de leyes. Más allá del hormigón, del pavimento que los gobiernos locales podamos desarrollar, nosotros tenemos que generar oportunidades de trabajo. La gente está sin chamba, mira el comercio internacional, casi todos los recursos te van al Perú por el tema de la moneda y por el tema de los impuestos. Entonces eso de alguna forma está afectando la economía y afecta la economía de la gente más pobre. Afecta la economía de la gente más sencilla que no tiene su oportunidad de ganarse su pan cada día. Ingeniero, el tema es muy importante y de repente muy profundo de analizar también, pero el tiempo es corto. Le agradecemos su presencia por estar aquí para la ciudadanía. La propuesta está planteada, ojalá las autoridades puedan analizar esta propuesta de parte del alcalde de Santa Rosa y pueda que el aeropuerto de Santa Rosa pueda internacionalizarse y qué más con la administración local. Muchas gracias Patricia. Felicitaciones por la propuesta y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Amigos televidentes, de esta forma llegamos a la parte final de la segunda emisión de su noticiero. Pasen bien.